O sea que nosotros tenemos la obligación de seguir manteniendo en este país a los delincuentes extranjeros que están porque les da la gana y el peruano hoy en día se tiene que hacer respetar y se acabó, o sea, así venga quien venga, la decisión está tomada. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco con la Ugi trayéndote un video más. En esta vuelta nos vimos con un video de la peruanidad y el video se titula ONG Demande el Perú. Wow, ese título está sorprendente. Dejen su like, suscríbanse por favor porque así ayudan a este canal. Así que vamos allá. Los venezolanos se burlan de las leyes peruanas. Comenzaron las reacciones ante la orden de expulsar a un millón de venezolanos de territorio peruano. En las últimas horas diversas ONGs y dirigentes venezolanos han salido a acusar a los peruanos de xenofobia y al gobierno peruano de negarle sus derechos. Daniel Regalado, de la ONG Venezolanos en Ecuador, está planteando una demanda contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y Oscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana, afirma que el millón de venezolanos que no hizo su trámite aún tiene derecho a permanecer en el Perú. Y no me cabe duda de que la Corte Interamericana terminará dándoles la razón y sancionando al Perú. Como dice Bukele, las ONGs siempre se ponen del lado de los delincuentes. Pero nunca defienden a las víctimas, que sufren a diario las extorsiones y el terrorismo urbano. La razón es que las ONGs han encontrado una manera de vivir lucrando con los migrantes, administrando los donativos, ya que estos organismos no son fiscalizados por nadie, ni tampoco pagan impuestos. Por ejemplo, la organización que dirige Oscar Pérez, la Unión Venezolana, ha recibido en lo que va del año 3 millones de dólares. Pero eso no es nada. Los venezolanos en el Perú han recibido este año donativos por un valor de 318 millones de dólares, monto que fue distribuido entre las 68 ONGs activas en el Perú, entre ellas la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados, la UNICEF, la Organización Internacional para la Migración, etc. Este dinero se envía para darle apoyo humanitario a los migrantes, como víveres, camas, prendas de vestir. Pero la mayor parte nunca llega a los venezolanos, sino que se va para pagar los sueldazos de los que manejan las ONGs. Esos burócratas viven como reyes, pero su aporte a la sociedad es mínimo. Yo les pregunto a mis amigos venezolanos, ¿cuántos han recibido ayuda económica de estas organizaciones? ¿Es que han hecho algo para reducir la migración? Nada, cero, pues para estas ONGs la migración es un negocio. Mientras más venezolanos hay en el Perú, más donativos reciben. Y por consiguiente, más trabajadores con sueldos dorados podrán contratar. Imagínense, si mañana se van los venezolanos, los trabajadores de estas ONGs se quedarían inmediatamente sin empleo. Este es el motivo de que ahora quieran demandar al Perú por expulsar a los indocumentados. La migración es para ellos un negocio. Y en esto cuentan con el respaldo de la prensa. Los periodistas, en lugar de entrevistar a los extorsionados o a los padres de los secuestrados, entrevistan a los representantes de las ONGs, como el infame Oscar Pérez. El objetivo es que la población sienta lástima y acepte a más venezolanos. Los medios de prensa están más preocupados en combatir la xenofobia que en combatir el terrorismo urbano. Sin embargo, el Perú ya despertó. Los peruanos exigimos la inmediata expulsión de los extranjeros indocumentados. Todos los países tienen derecho a hacer cumplir sus leyes migratorias. Y no tenemos por qué recibir a los delincuentes de otro país. Y por supuesto que no todos son criminales. Pero dos millones de migrantes destruyen la economía de cualquier país. La buena noticia es que el plan de expulsión sigue firme. Este lunes, nuestro ministro del Interior se reunirá con sus pares de Colombia y Ecuador para abrir el corredor humanitario que llevará a los venezolanos de vuelta a su patria. Pero, en paralelo, la frontera de Tumbes ya se alista para recibir a los migrantes. La policía está destruyendo los puentes artesanales que habían armado los venezolanos para cruzar la frontera ilegalmente. Y se ha emitido la orden de que ningún vehículo traslade a un migrante sin pasaporte. Pero expulsar a un millón de venezolanos solo será posible con la unión de todos los peruanos. Y con el apoyo de los venezolanos decentes y trabajadores. Ellos están en la obligación de ser los primeros en denunciar a aquellos malos elementos que quieren vivir extorsionando a los peruanos. Con mensajes como estos. Si quiere trabajar, tiene que pagar. Definitivamente son unos sinvergüenzas. No retrocedan, compatriotas. Sigamos haciendo respetar nuestra soberanía. Bueno, Ugi, lo que acabamos de escuchar es extremadamente sorprendente y de verdad, ¿qué sinvergüenza son para demandar al Perú? No, es lo que estábamos hablando el otro día. O sea, eso demuestra que las ONGs que han sido creadas para defender al migrante no son para defender a ningún migrante. Porque aquí viene lo que conversamos también. Cuando a ti te tocó regularizar tus documentos aquí, porque fuiste un extranjero que regularizó sus papeles, a ti nadie te dio la mano en nada. Todos tus papeles los tuviste que hacer tú solo. Entonces, yo te pregunto. Incluso, vamos a poner, tú no llegaste en situación de precariedad ni nada por el estilo. Pero nosotros hemos conocido personas de tu país que han estado sin ni uno. Y ninguna ONG les dio, pero ni una frazada. Claro. Entonces, es lo que este chico de la peruanidad muestra. ¿Dónde se van los donativos que reciben estas ONGs? A los bolsillos de los burócratas que les encanta estar sentados a la cabeza porque a costillas de la gente pobre, de la miseria de los extranjeros que llegan y verdaderamente no tienen nada, que duermen sobre cartones, que están hasta las patas. Ellos tienen su última camioneta, se pasean en su macerati. Entonces, y todos los demás siguen pasando hambre, siguen en lo mismo. Ahora, es una conchudez, una frescura, una sinvergüencería. Todos los adjetivos apelativos, lo que tú le quieras poner, lo que están solicitando. O sea que nosotros tenemos la obligación de seguir manteniendo en este país a los delincuentes extranjeros que están porque les da la gana de hacer su trabajo, entre comillas, extorsionando, delinquiendo, acabando con las vidas de los peruanos porque ellos quieren, porque ese es su medio de trabajo. Oye, Ugi, son dos millones y dos millones en un país destruyen la economía. Pero discúlpame, un montón de gente se arañó la vez pasada de que los peruanos también fueron a Venezuela. A ver, no hay punto de comparación con 150 mil peruanos y te pedían documentos para contratarte. Allá no te contrataban por tu linda cara y por decir que eras peruano y dabas pena. Ahí no había eso. Ahí tú tenías que presentar tus documentos. No, y que también, discúlpame, Ugi, sí, en un momento ayudaron a los peruanos, pero los peruanos no fueron a ese país. Nadie fue allá a organizar bandas criminales. A hacer desorden. O sea, allá no se fue a organizar bandas criminales, a extorsionar gente, a cobrar cupos. El peruano que fue allá fue a trabajar, a romperse el lomo, como típicamente va un peruano a cualquier país, que si aquí tú eres doctor y quieres empezar de nuevo y te vas a Estados Unidos, carajo, limpias piso. Claro. Y formas tu vida de nuevo, como hace todos los peruanos, como hacemos todos los peruanos cuando empezamos algo en algún lugar. Y acá no. O sea, acá fue como que, ay, ya, yo soy delincuente ya, acá me vengo a dar mi masterclass. O sea, yo vengo aquí y me uno con los delincuentes de acá, con los babosos de los delincuentes de acá que no tienen mayor cosa que hacer que unirse a otro grupo de delincuentes. Ah, somos más fuertes. Y no se ponen a pensar que están en su propio país. Es una situación muy complicada, Uguis. Una situación que quizás otros países lo ven de otra manera y ven como que si Perú fuera malo. Pero tú sabes por qué pasa eso? Muchas veces, Ugui, porque esas personas no están viviendo lo que los peruanos sí están pasando en tu país, lo que el peruano está viviendo. O sea, esa persona... Por supuesto. ¿Sabes la cantidad? Y esto sí lo digo ya claramente y tú eres testigo de esto. ¿Sabes la cantidad de peruanos que se han quedado sin trabajo? Claro, muchísimo. No solo me quita, quita un poco, vamos a... No es poco importante, pero dejemos un ratito el tema de la inseguridad ciudadana, del terrorismo urbano, como lo llama él. ¿Sabes la cantidad de peruanos que se han quedado sin trabajo? Y contratan gente sin papeles, por si acaso. O sea, existen los venezolanos que tienen sus documentos, que tienen sus papeles, que han hecho sus trámites, que son buena gente, que trabajan, que son seres prósperos para una sociedad. Existen. Nadie va a decir que no, pero también existen los que no, pues, los que son una escoria para la sociedad, los que destruyen su país y ahora vinieron a destruir este. Entonces, no, pues, no me pueden venir a decir ahora que la ONG. Lo que dice Bukele es cierto y por eso lo repetimos el otro día. ¿Qué derechos humanos de qué? ¿Alguna prensa mermelera de porquería de estos canales de televisión se ha tomado la molestia? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿alguno de las prensas mermeleras de porquería que tenemos aquí en este país se toma la molestia de ir, por ejemplo, al asentamiento humano donde quemaron a la familia entera por el cobro de cupo de los mototaxis? Es algo guau. De verdad que se pasa. No, ¿qué muestran? A todos los indocumentados o a todos los extranjeros que, claro, como cualquier ser humano y más nosotros los peruanos que somos de corazón blandito, los ves en el piso tirados en su cartón y ya los recoges en tu casa. ¿Y cuántas veces ha pasado que han hecho eso? ¿Y cuántos no se han quejado después de que los recogieron, les dieron asilo, les dieron comida, les dieron ropa para sus hijos y qué terminaron haciendo? Vaciándoles la casa y se largaron. Cortándose súper mal y como yo dije en un video, yo sé que hay muchísimos extranjeros súper buena onda, súper trabajadores, pero los buenos se están dejando opacar por esta cantidad de extranjeros que están haciendo la cosa mal hecha y eso es preocupante, señores. De verdad que también me parece, como dije al principio, sinvergüenza, pero full, lo de este señor, ¿cómo es que se llama? El Oscar Pérez, diga que los dos millones de extranjeros que no están bien, que no tienen sus papeles, todavía tienen derecho a reclamo. Oye, mira, yo me voy a dirigir a los buenos venezolanos que vean este video. ¿Alguna de estas ONG los ayudó a ustedes a sacar sus papeles? ¿Alguna de estas ONG los ayudó a tener un lugar donde vivir, a conseguir un puesto de trabajo, a darles un puesto de comida, a darles un bono de alimento, a darles pañales de sus hijos? No, no. Entonces yo te pregunto, ¿por qué si todos ellos vinieron en la misma situación en la que han venido todos los demás, estos buenos venezolanos sí pudieron arreglar sus cosas? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se les tiene que tener tanta pena y tanta lástima a aquellos que no pudieron? Yo lo lamento por ellos y seguramente en ese grupo, en ese millón de personas, debe haber gente buena. Dos millones. En esos dos millones de personas debe haber gente buena. Pero yo no me voy a poner a ir con una brújula a preguntar. Sinceramente, ya hoy en día yo no lo voy a hacer. Simple y sencillamente se cerró ese capítulo y se cerró. Claro. Y el peruano hoy en día se tiene que hacer respetar y se acabó. O sea, así venga quien venga, la decisión está tomada. Pero también quiero decirle a todos los peruanos que tengan cuidado, de verdad, tengan cuidado en la calle, cuídense mucho, traten de no salir tanto de sus casas, porque hoy en día el ser humano tiene el corazón como una piedra y no le importa nada dañar al prójimo. Así que cuídense, porque por esto que está pasando pueden tomárselo con una represalia muy grande y yo, por ejemplo, tengo miedo, saben, de que pase algo más allá de lo que no esperamos. Entonces, en verdad, cuídense. Hasta aquí el video, mi gente, me gustaría que dejen su opinión en los comentarios. La Ugis y yo vamos a estar haciendo mucho más videos sobre este tema, así que apoyen estos videos, sigan, activen la campanita de notificaciones que es muy importante, señores. Así que ya ustedes saben, esto es Xeneco Show, junto a la Uguiris. Uguiris, ya me cambió el nombre. ¿Vas?